Está previsto que, por lo menos, el acuerdo del protocolo indica que no más de una persona cada 16 metros cuadrados, lo cual significa una distancia que pueda garantizar el 1,5, un metro y medio dentro de cada local. Eso variará según el tamaño de los locales. Esto también, de alguna manera, tiene una complicación, según, obviamente, como decíamos, la extensión de los locales y también la posibilidad de que vaya a haber que acostumbrarse a esperar en las afueras de cada comercio si uno quiere elegir algo particularmente. ¿Cómo le va? Buen día. Buenas tardes, en este caso. Buenas tardes, sí. ¿Ya con los preparativos? Sí, sí, preparándonos bien y con el protocolo para cumplir y, bueno, espero que la gente también cumpla como tiene que ser. ¿Qué es lo que esperan de esta primera jornada de ventas? Y, bueno, esperamos... Lo único que esperamos, yo creo que, entre todos, nos cuidemos y tomemos las medidas necesarias. Y, bueno, pero, no sé, con el tema del transporte también no creo que la gente pueda moverse para llegar al centro. ¿No crees que hoy, por lo menos, se vaya a sentir con mucha fuerza? No, la verdad que no. No, no, porque la gente no va a pagar un taxi para llegar acá. Así que eso yo creo que no nos favorece para nada. Lo del taxi quizás esté vinculado con que todos están con algún tipo de restricciones económicas, limitaciones económicas. ¿Eso puede llegar a impactar en las ventas? Sí, totalmente. Yo creo que sí, la gente prioriza mucho el alimento primero y, bueno, y después lo que sigue, digamos. Esperanza contenida, pero esperanza al fin, algo que esperaban, por supuesto, que pudiera reabrir los negocios. Siempre, siempre. La verdad que la esperanza nunca la vamos a dejar porque hay que seguir, hay que seguir, o sea... ¿Se complicaron los números? Sí, sí, mucho, mucho. Que usted sepa, en la zona, ¿los comercios serán los mismos? ¿Habrá cambios? ¿Hay quienes quizás no podrán seguir? Sí, hay muchos cambios. Yo vi comercios que cerraron, comercios de muchos años han cerrado. Así que yo creo que cambios va a haber, porque esto vino para cambiar. Evidentemente es comienzo de una nueva etapa. Decía usted, ojalá la gente ayude, quizás no solo con la presencia, con la compra, sino con el cumplimiento de las reglas. Así es, que cumpla el protocolo como tiene que ser, y que nosotros estamos totalmente dispuestos a cumplirlos, a cuidarlos a ellos y a cuidarnos nosotros. Muchísimas gracias, mucha suerte. Muy amable. Bueno, remarcaba algo importante, que las mismas autoridades han mencionado, sí, Carol, discúlpame, que es acerca del cumplimiento, obviamente, de las normativas de bioseguridad, sin, con ese cumplimiento, por supuesto, se revisaría este tipo de medidas, si la gente no es responsable y realmente toma conciencia de la importancia que tiene respetar todo lo que se ha recomendado, el barrijo, la distancia, sobre todo. Te decía que a propósito de esto, tenés declaraciones para compartir de la titular de la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán, que después de pelear mucho tiempo por este protocolo y la apertura de los comercios, bueno, lo lograron, pero con determinadas condiciones. Así es, si te parece, la escuchamos, que de alguna manera nos actualiza la información sobre cómo se va a manejar y las expectativas que tiene el comercio sobre esta jornada. Dale, perfecto. Nosotros en la puerta tenemos visible el protocolo de seguridad, que junto con el sindicato tenemos que tener en la puerta y detrás de caja. ¿Este protocolo qué señala, qué dice? El protocolo señala la cantidad de personas que pueden ingresar al local, que es muy importante, y la desinfección de manos de los clientes y del personal de comercio de manera frecuente, el uso obligatorio por parte del cliente y de los empleados, y tener las señalizaciones de acceso en los salones de venta con carteles o cintas. Bien. En este caso, en tu local, ¿cuántas personas pueden entrar? En nuestro local, cinco personas. Y llegamos y nos tenés que... Cuando apenas ingresamos, nosotros, el cliente sí o sí se tiene que sanitizar las manos, por lo que nosotros colocamos el sanitizante en las manos para... Con esta manera también nos protegemos nosotros y también si llegamos a tocar algún tipo de producto. Perfecto. En tu caso, estás con el barbijo, tu empleada también está con el barbijo. Luego, nosotros tenemos, al ser productos pequeños, tenemos autoservicio, por lo que ustedes retiran la canastita como para ir por el local. Le llevo la canastita. Así es. Y de acá pueden ustedes seleccionar... Nosotros hicimos una entrada por este sector, del cual... O sea, hubo como una especie de cambio de tu local... Sí, para remodelarnos completo, cambiando los muebles y dándole una mejor ubicación por parte de un técnico en seguridad y género que nos recomendó hacer los cambios. Luego tenés un sector, si querés, perfumería, sector... Y siempre tenemos otro también, otro punto, también tenemos de alcohol en gel. Y siempre pedimos que mantengan la distancia, que no estén juntos las personas. Si bien son cinco personas que pueden estar dentro del local, pero tienen que estar siempre con un mantenimiento, con una distancia social de un metro y medio aproximadamente. ¡Gracias!